Sí, estamos trabajando muy fuerte por una clara decisión política de nuestro Intendente Carlos Selva en acompañar y en apoyar este tipo de eventos que tienen que ver con la historia y la tradición de la ciudad de Mercedes. La fiesta del Durazno tuvo un cambio estratégico que tiene que ver con su realización, sus días, su mes y bueno, se va a estar desarrollando como bien se sabe el día 5, 6 y 7 de febrero. Tal es así que el próximo día miércoles vamos a estar llevando adelante la presentación oficial de la fiesta. Va a ser en el Centro Cultural Amarino Marín, allí en 21 y 26, a las 19.30 horas está previsto que inicie esta presentación que va a tener algunos condimentos como un audiovisual relacionado con la historia de la fiesta y con lo que vamos a tener en esta edición particular. También palabras alusivas y algún tema que tiene que ver con lo esclesiástico. Y bueno, estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la promoción. Esto es la presentación que luego inicia una promoción muy importante. Habitualmente para este tipo de eventos siempre se recorren distintas ciudades de la región. ¿Se tiene previsto también ese mismo lineamiento? Sí, el día lunes 26 estamos iniciando las actividades, el equipo de prensa va a estar iniciando las actividades de promoción en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, más que nada zonas aledañas, ¿no? Municipios como Tigre, San Fernando, Urlingan, Navarro, Moreno, Rodríguez, Luján, Giles, Antonio de Areco, o bueno, Suipacha, municipios que están muy allegados a nuestra ciudad en sus distancias que hacen que sus pobladores se puedan acercar a disfrutar diferentes jornadas como está prevista para esta edición. La pasada semana el Condor Palacio resaltaba el hecho de que el jueves, insistía que se remarque, insistía que el jueves no se va a cobrar entrada. Sí, hay un trabajo muy fuerte de toda la comisión organizadora, integrada por funcionarios, por productores mismos. Se tomó esta decisión porque el Intendente Selva lo que intenta es apostar y acercar una vez más la fiesta a su comunidad. Y en este caso se tomó la determinación que el día jueves sea gratuito para toda la comunidad, el día viernes y el día sábado tendrá un costo obviamente porque son números muy importantes y es porque es un evento que tiene un gasto considerado, pero bueno, es una decisión política muy fuerte que se toma en relación también a dar un espectáculo más en este verano, en estas vacaciones y que está vista con muy buenos ojos por parte de la comunidad.